El pesador habla con la laia, el pesador no tiene cordona, nosotros no lo batalla, el pesador habla con la luna, el pesador habla con la laia, el pesador habla con la laia, de los pájaros del monche, José la magia, yo quisiera ser canario, José la magia, para conversar contigo, José la magia, José la magia, el hombre solitaria, en las horas de la noche, José la magia, José la magia, huélole, huélola, el pesador habla con la luna, José la magia, José la magia, el pesador habla con la luna, 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 el pes